Los funcionarios del PRM comen mierda, abusadores de un pueblo que los llevó al poder y van a pagar igual o peor que Yang Alay. ¡Ese es el espejo! Cuando yo entrevistaba a ese joven Yang Alay, empezaba un muchacho que se veía con tanto futuro en la política. Pero ¿y por qué se convirtió de la noche a la mañana así? ¡Coño! Y Danilo sacó a ese hombre, le quitó el cerebro, le entró ahí toda la mardada danilista y convirtió a este hombre en un bagazo. ¡PRMista! Los que están haciendo negocio detrás. Esa imagen que se vean los funcionarios de hoy. Los prepotentes de hoy que pasan por encima de 20 en el PRM. Que ahora andan así y que nadie los coge. Y en la recesión y que ¿quién me busca? Ustedes son unos comemierdes lo que son ustedes. ¡Véanse ahí! Estamos en Dímelo TV, la plataforma que ha venido para quedarse. Suscríbanse a Dímelo TV en el canal de YouTube. También estamos en streaming las 24 horas del día en www.dímelotv.com.deo. y en todas las redes sociales. Miren, yo quiero empezar, creo que tenemos con la imagen. Y es, primero leerla. Vamos a colocarla ahí ampliamente. El Ministerio Público pedirá medida de coerción contra el ex procurador Yanalaid Rodríguez. Arrestado en la Operación Medusa. Los imputados fueron trasladados a la cárcel preventiva localizada en el cuarto piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Como parte de la Operación Medusa, activada la noche de este lunes 28 de junio, el Ministerio Público pedirá medida de coerción contra el ex procurador general Yanalaid Rodríguez, arrestado con un grupo de funcionarios y colaboradores de su gestión bajo cargos de corrupción, atención, asociación de malhechores, lavado de activos y otros. La Operación Medusa, encabezada por los procuradores adjuntos Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Comenzó con 38 allanamientos simultáneos realizados la noche del lunes en el Distrito Nacional y otras demarcaciones, mientras que los arretos se realizaron entre lunes y martes. Los arretados fueron trasladados a la cárcel preventiva. Miren, ver esta foto aquí en sus pantallas, nadie le ha dado más funda al Partido de Liberación Dominicana que Ramón Tolentino. Esta es la hora que a mí me preguntan cuál es el cargo que yo tengo en el PRM. Hay personas que hasta se hicieron ricos conmigo, hay personas que hasta me utilizaron a mí. Pero utilizándome, no porque yo lo sabía, sino porque se montaron arriba de la campaña y estaban cobrando a través de mí. Hicieron amarre con Luisa Binader. Porque yo, en mi buena fe, a favor de un pueblo dormido, de un pueblo que solamente sirve para hablar por las redes sociales, de un pueblo que en mi trayectoria periodística, de las cuatro veces que he sido puesto en justicia, dos veces amenazados, una vez disparado, el pueblo no le puso atención a uno. Mi lucha no es que el pueblo quiera escuchar lo que ellos quieran. A mí me importa lo que el pueblo quiera escuchar. No. Yo lo que digo es por convicción siempre he mantenido una lucha fehaciente contra la corrupción. Y ayer yo buscaba todos mis programas y de todas mis entrevistas y si yo no tengo más de 300 programas solamente contra Yanalai, si mencionaste lo de Danilo, lo de Lucía, lo de Camacho, todo el partido de la liberación dominicana porque yo sabía lo que estaban haciendo. Hoy yo no vengo a hacer leña del árbol caído. sino un llamado como dije esta mañana que los funcionarios arrogante, prepotente como Yanalai era es que a través del rostro que ustedes lo pueden ver es una persona arrogante, prepotente y abusador y la foto que le va a presentar la que sigue pónganme aquí al lado miren señores hay que verse en esa foto quien iba a pensar que hoy el procurador que entraba a través de la procuraduría que le abría la puerta que llegaba que llegaba los guardaespaldas muévanse para acá que llegó el procurador adelante viene el hombre adelante abre la puerta hoy ese hombre entró a la procuraduría general de la república tuvo que enseñar la cédula le dieron un carnet de visitante y salió por detrás como lo están viendo ahí un caco esposado y trasladado al palacio de justicia de ciudad nueva de esta capital los funcionarios del PRM comen mierda masoquista del poder masturbadores económicos abusadores de un pueblo que lo llevó al poder y van a pagar igual o peor que Yanalai ese es el empejo de los prepotentes y estas imágenes es al PRM que se la estoy poniendo porque ya lo de Yanalai que sea la justicia que determine para que caiga encima todos saben los casos de corrupción que hubo pues yo me quedé sin garganta llegó hasta un momento que Yanalai tenía tanta arrogancia que yo lo invité al palacio de los deportes para que no caigamos a trompar porque quiero ver con tanta prepotencia que yo le quería marchar entonces ya 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 yo no estoy en eso porque ya es un árbol caído el llamado era el PRM que parece que en vez que en vez de llamar al PRM hay que decirle comemierdista que ya no cogen teléfono que el expresidente Hipólito Mejía tuvo que levantar la voz para que dejen esa prepotencia estos PRM que andaban que andaban descansos que andaban rogándole al pueblo están en el mismo camino que Yanalai si usted pregunta por qué va a condenar casi nadie sabe la gente está concentrado más en la prepotencia de Yanalai que los propios actos de corrupción de acuerdo a la procuraduría al PEPCA asociación de malhechores lavados activos ocultamiento de informaciones el pueblo que tiene en la cabeza el daño que le hizo Samira Germán porque abusó porque el pueblo se indignó y hoy el PRM está en esos caminos y por qué fue el encuentro de Hipólito Mejía y Luis Abinader el presidente de la República que Luis tuvo que ir a Hipólito porque el reclamo de Hipólito es la base que el PRM olvidó es la base que usted ve uno Farid de Raful que no habla un asignante que no habla y era lo que se defendía en ayudar al pueblo ellos no todos en el caso del lado de la prepotencia y de la corrupción si quieren caer algunos ¿quién diría que hoy en día cuando tú subes atropellando cuando tú subes dando golpes patadas puñetazos estrellones usted no baja bien vamos a ver si son dos o uno si son dos me lo pueden colocar los dos bueno me lo voy a poner uno detrás del otro observen observen a los funcionarios hoy observen hoy hoy el gran Yanalai donde los reinos más grandes han caído véanse hoy perremerista los que están haciendo negocios detrás los que están usando influencias para vender obras véanse en ese caso adelante con hay con para van 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 La entrada al Ministerio Público le dice que son 34 millones, porque hacen un cheque ilegal. ¿Qué tiene que decir a los que hay? ¡Delicuente! ¡Delicuente! ¡Delicuente, coño! ¡Ey, golpea! ¡Delicuente, coño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí, tienen que dejarme! Honestamente, yo nunca imaginé ver a este joven político, Dios mío, con todo un futuro. Yo entrevistaba, en mi tiempo de reporterismo, y Federico Félix, que está viendo el programa ahora mismo, del Canal 16, y el propio Saulo, que también era máster allá. Yo llegué a llevar corte, cuando yo entrevistaba a ese joven, Jan Alay. Empezaba un muchacho que se veía con tanto futuro en la política. Luego fue nombrado por Danilo Medina en el CID, aquí. Ahí yo iba a entrevistarlo, cuando me mandaban como corresponsal. Y usted veía a un muchacho bien, tranquilo, y daba entrevistas, y era abierto con los periodistas, y salía durante la recesión. Estaba atendiendo a los periodistas, quieren café, quieren agua. Empezando a ser funcionario, que ni pensaba ser procurador. ¡Coño! Y Danilo sacó a ese hombre, le quitó el cerebro, le entró ahí toda la mardada, ni lista. Y convirtió a este hombre en un bagazo. Yo, como reportero, me traslado a ese momento, cuando yo lo entrevistaba, y le decía a Jesús Camilo, ¡Oh, pues el muchacho tiene mucho futuro en la política! Un Jan Alay, más jovencito, y tú lo veías hablando de exportación, importación, y todo bien. Y un trato a los periodistas, un trato a los reporteros, a los empleados. Pero, de repente, se convirtió en un monstruo. De repente, ese propio Jan Alay, siendo procurador, no solamente persiguió a Miriam, sino que también, ningún periodista podía preguntar una rueda de prensa. Y si el periodista, ya siendo procurador, no estoy diciendo cuando yo viven aquellos momentos, siendo ya procurador, el que le hacía una pregunta, que no le gustaba a Jan Alay, fácilmente llamaba al medio, y ese periodista lo votaban. Y yo decía, pero ¿y por qué se convirtió de la noche a la mañana así? Este joven, que yo lo veía, toda una luminaria en la política nacional. Porque estamos cansados de los viejos. Aquel político está con cáncer de la prótata, y no quieren dejar los cargos políticos babiandos, que no levantan, con problemas en el hígado, con azúcar, con hipertensión, y no quieren darle caminos a otros. Como una Farideh Raful, que se mató ella misma, moralmente. O un José Ignacio Paliza, que el silencio también lo está condenando. Estos jóvenes políticos, que se le gastan a destiempo. Yo diré, para terminar con la foto histórica, señor Saulo, que la justicia, póngame la que queda para la historia. Esa imagen, que se vean los funcionarios de hoy. Los prepotentes de hoy, que pasan por encima de 20 en el PRM, que ahora andan así, y que nadie los coge, y anda en la recesión, y que, que quien me busca, que no, ustedes son unos comemiales de lo que son ustedes. Véanse ahí, y sigan haciendo los negocios turbios que están haciendo, que el señor presidente Luis Abinader ha demostrado, que el que se equivoque va para Chirola. Y si se equivoca moralmente, de aquí, yo dejo esto a la justicia. Que sea la justicia que determine, pero, de acuerdo al pueblo, está totalmente, moralmente, enterrado. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!